El Valle se cuida en la calle. ¿Cómo hacerle el kit al virus? Permanece a dos metros de los demás. Evita ser parte de aglomeraciones. No saludes de mano, abrazo o beso. Mejor de lejitos. Estamos haciendo un acompañamiento desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana a todas las personas que hicieron posible este evento con la entrega de tapabocas y alcohol. Todo ello también con el proceso del Valle se cuida en la calle para evitar múltiples contagios. Poder educar a las personas en cultura ciudadana en todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Lava y desinfecta tus manos constantemente. Y no lo olvides, usa el tapabocas todo el tiempo. Estamos celebrando el aniversario 39 del barrio Poblado 1. Y le agradecemos a las instituciones de la alcaldía. También quiero agradecerle por el fortalecimiento que le está dando la Fundación Carvajal a la Junta de Acción Comunal dentro de su proceso. Les agradezco mucho. El tapabocas es muy necesario para eso. Estas cosas deportivas. Utilizamos mucho la GES y cuidarnos mucho para cuidarnos bien. El Valle se queda en la calle. El tapabocas, el alcohol que nos han entregado hoy, nos ayuda a cuidarnos del COVID-19. Es muy importante que nos cuidemos para así proteger a nuestros hijos. Y recuerden que el Valle se cuida en la calle. Hoy los quiero invitar a que continuemos con el uso preventivo de tapabocas, el alcohol. Quiero que a través de la música, el baile, no se genere más violencia, sino que los niños salgan adelante, que los niños busquen un futuro. Porque ahorita en los barrios, a los niños les están entregando un arma que se puede, menos balas, más vidas. Y pues nada, es todo un bailecito ahí. Y nada, echémonos gel. El Valle se cuida en la calle. Recordá que ahora todo depende de vos, de tu autocuidado. Recordálo, el Valle se cuida en la calle.